Un hombre identificado como John Jairo Mejía Rodríguez, que fue herido de siete impactos de arma de fuego mientras se encontraba jugando keno en la calle 5C número 4128 del barrio La Nevada de Valledupar, falleció en las últimas horas. Los disparos le afectaron pómulo, cuello, tórax, región abdominal y tres en región lumbar, por lo que se encontraba en delicado estado de salud en el hospital Rosario Pumarejo de López, donde finalmente murió. De acuerdo con los familiares de la víctima, ésta se encontraba en dicho sector cuando sujetos desconocidos en una motocicleta le dispararon en repetidas ocasiones ante la mirada de todos los presentes. De inmediato fue auxiliado hasta el hospital Eduardo Arredondo Daza, sede La Nevada, y luego remitido al HRPL, donde fue sometido a una cirugía. Las autoridades señalaron que el caso se está verificando con testigos, al igual que si la víctima está asociada a alguna actividad delictiva. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacayj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.